Cuando llegue mi partida no quiero que nadie llore Quiero mejor que me canten mis preferidas canciones Porque ya no voy a juicio, he pasado de muerte a vida Quiero que mi funeral sea en la fila del vía Que llegue toda mi gente a gozar mi providencia Vale la pena servirle a Dios con todo el corazón Yo peleo la batalla, ganar nuestra salvación Que los coronemos en gloria, allá en nuestra gran mansión Sepan que lo corruptible pasa a lo incorruptible Donde o muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria Pues ya no voy al Seol, he ganado la victoria Me despido de ustedes, ahí les dejo mi canción Miren que un gran hombre fue, y es la peña de Israel Vale la pena servirle a Dios con todo el corazón Yo peleo la batalla, ganar nuestra salvación Que los coronemos en gloria, allá en nuestra gran mansión Gracias por ver el video Gracias por ver el video.